Música Los santeros fueron tratados de manera de que formalmente pudieran dar lugar al estacionamiento de vehículos tanto para proveedores como para el cliente común. Música La calefacción y refrigeración se da a través de equipos de aire acondicionado frío-calor. En el exterior se utilizaron cerámicos esmaltados y en el interior tanto el hall como el núcleo de servicios se colocaron porcelanatos. Música A través de una misma circulación muy ancha que está contenida por el área de servicio y por la atención de venta al público. Música El predio consta de un área importante de acopio de materiales en el exterior y un galpón que fue refuncionalizado a partir de unas cabreadas existentes donde se acopian los materiales que no quedan expuestos al intemperio. En el centro del predio hay una balanza donde se pesan los mismos para hacer la carga o descarga de materiales. Música 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 Música